hola qué tal rogamer bienvenidos todos a este humilde canal de hanner y roble hair gamer bueno hoy venimos con un nuevo videito para el canal y vamos a jugar un poquito de bull y les vamos a mostrar pues los dos promocodes que uno no ha salido y el otro que venía con amazon premier bueno vamos a entrar aquí el juego recordemos los ganadores que julio y el otro ganador bruce 53 ya se entregaron los premios falta nuestro amigo son es 56 que no nos ha enviado la solicitud para darle los 30 rojos bueno vamos a ahogar por acá y les vamos comentando bueno aquí tenemos los dos premios uno que ya se estrenó con amazon premier que son los cocos los cucos que como dijo jaimito los cocos en las sombreras con las sombrillas y el otro es el promocode de esta cara de gato que obviamente pues toca esperar que roblox lo lance primero para poderles dar el código a todos para que lo puedan reclamar estamos en espera que roblox lance este promocode hasta el momento va como promocode gratuito para todos pero no sabemos la fecha en la que roblox lo va a lanzar bueno esta es la noticia del día de hoy estar muy pendientes que pues puede salir en esta semana o en la otra estaremos lanzando el código tan pronto roblox lo lancé bueno esto está olvidito no olviden suscribirse comentar y nos vemos en un próximo vídeo chao chao un próximo vídeo chao Gracias por ver el video